La chica es muy especial Esta tranquila caminando a tu cadera Son las chicas en arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' delante Esta finina caminando a tu cadera Esta finina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' delante Es nada, es nada, es nada, es nada Es nada, es nada, es nada Adelante, va pa' delante Si quieres más, si quieres tu grise Si quieres, tú quieres comida Si quieres mi señal Es una tinta de cadera Siento en mi cadera Si quieres mi barco No quieres sola Si quieres mi chica Yo quiero a la sola Si quieres mi señal Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Si quieres mi señal Si quieres mi señal Es apasionar Es apasionar Es apasionar Y te va a gozar Es apasionar Y te voy a amar Yo tengo mi presión Es puro interés Estoy tranquila caminando a tu cadera Son las chicas en arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' delante Esta finina caminando a tu cadera Esta finina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa' delante Es apasionar 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 Más adelante Basta, sigue tu corazón Y quiero de tu alma, chico Esa donde, donde, largo En el mar, 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 mar Basta, sigue tu corazón Y quiero de tu alma, chico Esa donde, donde, largo En el mar, 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 mar Más adelante